Hola amigos de I Speak Spanish, pues bueno, seguimos con nuestras palabras principales, las más usadas en el idioma español, que son alrededor de 100, pero únicamente nos vamos a enfocar en las primeras 15, que son las más más usadas, porque son las palabras que van a escuchar en la calle, que van a escuchar en la televisión, que van a escuchar en alguna conversación y que pueden armar cualquier oración con estas frases. Entonces, no es necesario que entiendan todo el español porque es un poco extenso. Vamos a enfocarnos en las palabras principales y el día de hoy vamos a ver el verbo echar. Una palabra muy común y también que tiene mucho significado. Quiero que entiendan como echar, como una acción como esto, así, esto es echar. Entonces, puedo decir, me echo un trago, un trago de tequila, un trago de agua, ¿sale? O le echo una mirada, o sea, mi mirada, sale disparada hacia allá y estoy echando una mirada, un vistazo, ¿ok? Entonces, ya que tienen más o menos este concepto, que quiero que lo ocupen para todo, para todo, es una manera informal de hablar, pero es muy común. Digo, a menos que ustedes estén estudiando para algún posgrado o para poder hacer algo común, digo, perdón, o para poder hacer una comunicación más formal por algún trabajo o algo, esta palabra, pues, no es usada, pero como es muy usada en la calle, en las conversaciones, con amigos, en conversaciones informales, entonces, se las recomiendo muchísimo porque es muy usada, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a practicar, en este caso, vamos a usar nada más presente y pretérito, ¿vale? Son los más usados. Lo demás, no lo aprendan, no se metan más información a la cabeza si no es necesario, vamos a ser prácticos. Perfecto. Bien. Ahora, yo me echo presente, primero es el presente. Ok. Presente, hecho. Yo me echo. Tú me echas. Él o ella me echa. Nosotros nos echamos. Ustedes me echan. Ellos me echan. Y como se los digo a los estudiantes, pongan el verbo que quieran. Casi se puede utilizar para todos. Si ustedes conjugan verbos, déjenme su lista de conjugación aquí para saber qué pusieron después de echar y yo les voy a decir si es correcto o no es correcto. O es usado o no es usado. ¿Sale? Ahora, ya tienen la lista de primeras personas y los pronombres. Cambien el me por el te. ¿Listo? La conjugación queda exactamente igual. Solamente cambia el pronombre. Ahora, quiten el te y pongan el le. Para él o ella. La conjugación queda exactamente igual. Lo único que cambia es el pronombre. Muy bien. Ahora vamos al pretérito. Recuerden que el pretérito es una vez en el pasado, una única ocasión rápida. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a practicar con le. Yo le eché. Tú le echaste. Él o ella le echó. Nosotros le echamos. Ustedes le echaron. Ellos le echaron. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, como agua. Le echaron agua. Le echó agua. No sé. Le echó una mirada. Pea. O le echó una mirada seductora. O le echó. Aquí en España se dice mucho echar de menos. Aquí nosotros decimos extrañar. Pero en este caso es lo mismo. Echar de menos es que echa algo que es como poquito. Entonces, significa extrañar. Pero viene de este significado, de esta etimología. Entonces, ahora ya cambien. Ya que tienen su lista de le, cambien el le por el me para mí. ¿Listo? Conjugación exactamente igual. Únicamente cambia el pronombre. Ahora van a cambiar el me por el te para ti. Conjugación exactamente igual. Lo único que cambia es el pronombre. ¿Sale? Entonces, déjenme sus comentarios para saber cómo configuraron o cómo armaron sus frases completas. Con qué verbos, con qué acciones. Para saber si lo hicieron correctamente. Y recuerden inscribirse a las clases gratis los días miércoles y jueves. Así que, aquí seguimos.